Gracias por su visita. Es para mí un gusto en saludarle. Si la siguiente información que escuchará le parece útil, tenga la amabilidad de compartirla en sus redes sociales. Si desea recibir una notificación de otras informaciones de este tipo, podrías registrarse en este canal. Que tenga un buen día. La acromegalia es un desorden hormonal que se padece cuando la glándula pituitaria produce una gran cantidad de hormona del crecimiento durante la edad adulta. Cuando esto ocurre, tus huesos aumentan de tamaño, incluso los de tus manos, pies y rostro. La acromegalia por lo general afecta a adultos de medanidad. Sin embargo, puede manifestarse a cualquier edad. En los niños que aún están creciendo, el exceso de la hormona de crecimiento puede causar una enfermedad llamada gigantismo. Estos niños tienen un crecimiento excesivo de los huesos y un incremento de la altura anormal. Debido a que la acromegalia no es común y a que los cambios físicos ocurren de forma gradual, reconocer la enfermedad a veces demora mucho tiempo. De no tratarse con rapidez, la acromegalia podría causar enfermedades graves e incluso podría ser fatal. Sin embargo, los tratamientos disponibles pueden reducir el riesgo de las complicaciones y mejorar de forma significativa las características de esta enfermedad, incluso el aumento de volumen de las facciones. Un signo frecuente de la acromegalia es el aumento del tamaño de las manos y los pies. Las personas con este trastorno por lo general notan que ya no pueden ponerse los anillos que antes le quedaban y que el número de zapatos aumenta progresivamente. La acromegalia puede causar cambios graduales en la forma del rostro, como una mandíbula y una frente protuberantes, una nariz agrandada, labios más gruesos y espacios mayores entre los dientes. Debido a que el progreso de la acromegalia es lento, los primeros signos podrían no ser evidentes durante años. En ocasiones las personas notan la enfermedad solo al comparar fotografías viejas con fotografías más recientes. La acromegalia puede producir los siguientes signos y síntomas, que podrían variar de una persona a otra. Manos y pies más grandes, facciones faciales más grandes y grotescas. La piel áspera, grasosa y más gruesa. Sudoración excesiva y con olor. Pequeñas verrugas en la piel, lo que se llaman fibromas blandos. Fatiga y debilidad muscular. La voz más grave y áspera debido al aumento del tamaño de las cuerdas vocales y los senos paranasales. Ronquidos severos debido a la obstrucción de la vía aérea superior, visión alterada, dolores de cabeza, lengua más grande, dolor en las articulaciones y una movilidad reducida. Irregularidades en el ciclo menstrual de las mujeres, difusión eréctil en los hombres, agrandamiento de los órganos como el corazón y pérdida del deseo sexual. La producción excesiva de la hormona del crecimiento por parte de la glándula pituitaria a lo largo del tiempo produce la acromegalia. La hipófisis, una glándula pequeña ubicada en la base del cerebro detrás del puente de la nariz, produce un gran número de hormonas. Las hormonas del crecimiento tienen un rol muy importante en el crecimiento de las personas. Cuando la hormona de crecimiento llega a la sangre, hace que el hígado probusca el factor de crecimiento tipo insulínico 1. A su vez, el factor de crecimiento típico insulínico 1 estimula el crecimiento de los huesos y otros tejidos. Si la glándula pituitaria produce mucha hormona del crecimiento, puede haber una cantidad excesiva del factor de crecimiento tipo insulínico 1. Una gran cantidad de factor de crecimiento típico insulínico 1 puede causar un crecimiento anormal de los tejidos blandos y del esqueleto y otros signos. En los adultos, la causa más común de la producción excesiva de la hormona del crecimiento es la presencia de algún tumor. Podrían ser tumores hipofisiarios. La mayoría de los casos de acromegalia son causados por un tumor o adenoma no canceroso, es decir, benigno, en la glándula pituitaria. El tumor secreta grandes cantidades de la hormona del crecimiento y esto causa muchos de los signos y síntomas de la acromegalia. Algunos de los síntomas de la acromegalia, como los dolores de cabeza y los problemas de visión, se deben a la presión que ejerce el tumor en los tejidos del cerebro cercano. Los tumores no hipofisiarios en algunas personas con acromegalia son tumores en otras partes del cuerpo, como los pulmones o el páncreas, son los que causan este trastorno. A veces estos tumores secretan la hormona de crecimiento. En algunos casos los tumores producen una hormona llamada hormona liberadora de la hormona de crecimiento que estimula la glándula pituitaria para producir más hormona de crecimiento. Gracias. 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 Gracias.